¿Qué tal? Pues bueno, hoy domingo, me iba a entrar temprano mañana, pero dije mejor de una vez. Los invito este jueves a las 8 de la mañana a este evento que va a tener la organización Raw Foundation. Ellos asisten a organizaciones y fines de lucro y tienen una nueva conferencia anual cada año y va a ser este jueves. Un servidor va a tener el gusto de dar un taller en español y de estar traduciendo otra sesión. Ven, hay muchos temas los que son alrededor de una organización non-profit. Si tú tienes una, eres parte de una o quieres tener una organización de estas, ven. Este evento no hay otro en el valle como este, así que aprovechalo, va a ser en Cathedral City. La información está aquí abajo en la descripción del video. Vente, te va a encantar, vas a emprender mucho y sobre todo vas a hacer que otras personas conozcan acerca de tu organización. Así que éxito y hasta pronto.